hola qué tal kx follower cómo va todo esta semana en el tutorial de hoy os quiero enseñar algo muy muy interesante lo que vamos a ver ahora es un tutorial que llevaba mucho tiempo detrás de él para sacarlo y es el tutorial de puertas lógicas en knx dentro de los sistemas domóticos knx hay una pieza muy importante que debe de dominar que son las puertas lógicas las puertas lógicas digamos que son los condicionantes matemáticos que se pueden dar para que se produzca una situación u otra y eso se realiza o bien con los denominados módulos lógicos que son los elementos o los aparatos knx que disponen de esas puertas lógicas o también servidores web pantallas táctil táctiles que tienen dentro de su electrónica dispone de la posibilidad de que puedas trabajar también este tipo de puestos por tanto lo que hemos planteado es intentar sacar una saga de tutoriales donde podamos explicar todo el conjunto de puertas lógicas como nos gusta a nosotros hacerlo de forma fácil y sencilla espero que con este bloque de seis tutoriales sobre puertas lógicas se te quede totalmente claro cómo utilizan las puertas lógicas en knx así que nada si os parece bien comenzamos